¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas a todos amigos amantes del cómic del cine Yo soy Graudeni, aquí en mi canal FitComics y Cine Casualmente te hablo de temas relacionados con el cómic del cine También meto videojuegos y a veces temas de opinión personal, ¿no? Y como no podía enseñaros esto, me lo acaban de pasar Es un reportaje de la revista web española Hobby Consolas Es una revista que era mítica, ahora se ha quedado un poquito que yo no la sigo de hace bastante tiempo Pero este artículo, el fotomontaje que han hecho me parece espectacular Y me gustaría compartirlo con vosotros Porque realmente Dragon Ball para mí ha sido una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida Y tengo muy, muy claro que este juego de lucha va a ser épico Y obviamente lo voy a jugar aquí en el canal Sabéis que amo los juegos de lucha Por eso juego prácticamente todos los días Con mi arcade Por cierto, te viro con arcade Sí, bueno, tiene la significación de Juego de Tronos Pero bueno Lo importante A ver señores Este fotomontaje Juego demuestra las similitudes del increíble Fidedigno y prueba de amor Que ha sido el trabajo Y que seguirá siendo con la inclusión de los personajes The Assistant Works En el universo Dragon Ball En este videojuego Dragon Ball Fighters O Fighters Fighter Z O Fighters Como queráis llamarlo Yo ya había visto muchas escenas icónicas Y aquí la verdad que te muestran De dónde la han sacado Y es que es brutal Aquí tenemos a Vegetta con el rollazo Bueno, más bien la patada bestia al estómago Del androide número 19 Aquí le vemos contracelula Y realmente me gusta mucho porque está basado prácticamente Al menos por ahora En mi época favorita de Dragon Ball Dragon Ball Z Aunque hemos visto la transformación de Freezer Gold Que es de Dragon Ball Super Pero es flipante, tío Es flipante El maravilloso trabajo Es que mirad, tío Los golpes Los lanzamientos Las posturas Esta épica patada a célula La tiene Goku ahí Es que de verdad No me puedo cansar de Que esto es Perfección Es perfección Es el juego de Dragon Ball Que todos queríamos desde los Budokai Y se lo han sacado de la nada Es que yo no sabía nada de esto Yo ya pensaba que con la saga Xenoverse Estaríamos un poquito Hay copados Mirad El gesto de Desde Freezer En el combate de Enamek Está aquí Está aquí La patada A la cara de Freezer Está aquí Los gestos de la mano Abierta Es que Es que es demasiado brutal Es que es demasiado Demasiado Mira de que Esto Es que Yo no he visto nunca un trabajo tan feo el videojuego Mira Aquí son Wanda Al principio de la saga de Enamek Todo Patado en la célula Que brutal O sea Este juego Vamos a soltar cada lágrima jugando este juego Mirad Este videojuego De la Super Perdón Salió en Super Fanning con Super Nintendo Pero este en concreto Estos dos de hecho Son de Este Sprite Y este de Son Wanda Y este de Vegetta Son del juego De Dragon Ball Z En Mega Drive La consola de Sega De 16 bits Que muchos de vosotros Seguramente la Conocisteis como la Sega Genesis La rival de la Super Nintendo ¿No? La Super Famicom Mira con la Con la Marca de Evadidi Yo lo que no sé Y ojalá Lo hagan Es que Permitan Los cambios de Skin ¿No? No sé hasta qué punto Será eso posible Quiero decir No sé qué política Puede tener Assistant Worlds Con los Con los Skin No sé si será por medio De los DLC Si es que lo son No lo sé Pero es algo que Me gustaría muchísimo Yo sé que a muchos De vosotros también Mirad Es que es tan Tan bruto Mira el pobre Krilin Aquí recibiendo Un buen like Por el pobre Krilin Que siempre recibe Pero cuánto le queremos ¿Verdad? Es que brutal Me ha sorprendido mucho La participación De Mayen Bu No sé O sea Me gusta que sean Que sean decantados Por el Por el Por el gordo ¿No? Y seguramente Lo veremos Transformarse En los demás Mira tío Esto es Epiquísimo Aquí Dándole la patada A Zarbon Tío Es que De verdad Mira La palma Tío Es que El pobre Evadidi Mirad El mismo Agarre Evadidi Lo tiene aquí Mayen Bu Es que no me jodas Tío No me jodas De verdad Por favor Dejadme en las cajas De comentarios Si estáis emocionados Por este videojuego Si lo vais a jugar Recordad Que aquí Lo vamos a jugar Vamos a crear Una comunidad Competitiva Y vamos a darle Igual como trato De crearla Con el Tekken 7 Que guapo Tío Mira aquí Cuando se estaba Desprendiéndose de Goku Y este momento Yo cuando vi este momento El video me quedé loco Tío Ese fue El ataque Con el que Se venció A célula Que estaba ya Goku Muerto Y de verdad Brutalísimo Tío Brutalísimo Es que mirad Es que es una verdadera Prueba de amor Es que no hay Cómo Cómo expresarlo mejor Una Maldita Prueba de amor Así que gente Si os ha gustado Dale un buen like Y compártelo con tus amigos Para que también puedan comprobar Lo maravilloso E impactante Que es este juego Y por ahora Solo cuenta con 6 personajes Y hemos visto transformaciones Yo no sé hasta qué punto Veremos más personajes Porque Assistant World No es una compañía Que haga juegos masivos Así que yo me espero Sobre 20 personajes Pero si están tan bien hechos Y tienen transformaciones Como estos Yo la verdad Pues Preferiría Un número Contenido de personajes Pero que estén tan tan bien Que para DLC Si revisiones Y todo lo que queráis Hay muchas más cosas Mirad este tío Estos golpes A Kaioshin De Majin Bu Que son Iguales Tío De que Ah Mirad El pobre número 16 Ahí Bueno gente Pues nada Ya lo sabéis Like Compartir Suscribiros al canal Si no lo estáis En serio Comentarme Cómo se emociona Este videojuego Seguidme por redes sociales El grupo de Facebook Con sus 9000 miembros Y Wow Que pasada Tío Venga Decídmelo ¿Qué sentisteis Cuando visteis Este trailer Estos gameplays Y estas imágenes Que Son la Son la prueba Faciente De que este juego Está Hecho con amor Por Y para Puros fans De Dragon Ball Eh ¿Qué sentiste?